El INSEE tramitó este complejo de habeas corpus dividido en habeas corpus individuales con una secretaría especial. Hubo 3.000 libertades, es decir, que quedaron 900 y pico de casos. Y luego el entonces recién formado Centro de Estudios Legales y Sociales hizo el segundo habeas corpus colectivo, siguiendo el alineamiento del primero, pero ese ya lo tomaron ellos, yo dije que estaba ya agotado, agotado físicamente, dio tremenda la tarea. Y sí, yo lo patraciné, lo firmé, por supuesto. Y bueno, ahí ocurrió algo también muy desagradable en el segundo, que el fiscal, que era el doctor Julio Estrasera, y el juez, que era Pedro Narváez, uno lo solicitó y el otro le aplicó una sanción a los letrados por estrépito forense, por considerar que el habeas corpus colectivo era un estrépito forense. Estrépito forense. Bueno, ahí sí tomé la apelación de la sanción a los abogados. Y bueno, otra vez frente a la misma cámara. Ya previendo además otra vez. ¿Qué año, doctor? Y esto en el fin del 79 estaría cuando nos sancionaron. O llegamos a cámara sobre el fin del 79. Ya había venido la 6DH, por ejemplo, en Argentina, ¿no ha sido después de la visita? No, 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 tiene razón, es antes de la visita. No, antes de la visita, no, fue antes, en el 79, pero antes de la visita. Antes de la visita, para tener una intención. Antes de la visita. Antes de la visita. Bueno, la sanción nos la quitaron, creo que las libertades que dispusieron fueron mínimas, pero en definitiva yo creo que llegaron a la transición democrática con los casi 800 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, fue también una pieza importante de trabajo y nos sacaron las sanciones. Nos sacaron las sanciones. En aquel entonces yo tenía un enfrentamiento muy duro con el fiscal, con Júlio Estraseja, muy duro. No solamente por eso, sino por el caso Rébori, que también le tocaba a él. Y él me decía, usted un día me va a pedir un oficio al Papa. Y si yo pido un oficio al Papa, usted lo va a tener que disponer y apoyarme, porque mientras no aparezca Rébori, usted está obligado a buscar al desaparecido. Así que ni nos saludaba, ni nos saludaba. Hoy día somos muy cordiales en el trato, pero debo decir que en ese momento no éramos de ninguna manera afines. De ninguna manera afines. Bueno, tampoco con Narváez, tampoco con Pedro Narváez. Bueno, la llegada de la CDH, que hace el juez Martín Anzuategui, uno de los jueces federales. En aquel entonces eran tantos los casos de detenidos aparecidos que había un formulario en la liga para que los familiares llenaran los datos y se presentaran. Entonces, había dos formularios, uno en verde y otro en papel rosa. El verde era detenidos aparecidos, el rosa era para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. De manera que no se confundieran los empleados y pudieran ya directamente llenar los datos. Después algún abogado firmaba y patrocinaba y el familiar se iba, como sabe, a Córdoba a iniciarlo. Bueno, tocó el caso ahí de una señora que además, muy modesta, tanto que ella decía que para colaborar se encargaba de las tareas de, como si fuera, maestranza, limpieza y servir el té en la liga. Bueno, presentó su caso. Yo creo que el juez Ansuátegui se dio cuenta de que la mujer era vulnerable y empezó a apretarla, ¿no? Decirle, ¿quién le dio a usted este formulario? Porque esto es un formulario, claro, había computador en la que entonces era un formulario fotocopiado. Y fue, bueno, en la liga. Y dice, ¿quiénes son los de la liga? Y dice, yo no sé, yo no sé, me dijeron que había que ir, que ellos sabían de Abias Corp. Bueno, en resumen, su pretexto de como que se indujera a la gente a hacer falsas denuncias, promueve una causa, él de oficio, además asignándose él la competencia, toda la irregularidad, allana todas las entidades de derechos humanos, se lleva los archivos, las máquinas. Bueno, una obra de terror que tuvo su último o penúltimo capítulo en pretender allanar la sede del OEA porque buscaba el estudio jurídico del doctor Vargas Carreño, que se había trasladado antes de la llegada de la comisión para preparar el trabajo, hacer los formularios. No iba a ser sencilla la tarea de recibir los casos, de alguna manera encuadrarlos, etc. Entonces él estaba trabajando, pero trabajaba en la sede del OEA. Y ahí es que, bueno, llega en aquel entonces su secretario, el doctor López de Cugues, y frente al escudo con bandera, expresa su perplejidad, que eso no es un estudio jurídico, lo llama al juez, con el camión policial ahí, porque el allanamiento que se llevaban todas las cosas, obviamente se hacía con una infraestructura monstruosa. Bueno, y deciden recular. Bueno, aquella mujer a la que la habían apretado fue liberada, el mismo juez y puso su libertad, falta de mérito, y después resulta que la máquina de escribir, una de las máquinas de escribir de la Liga, que era una Olivetti, aquella blindada Olivetti Léxico en 80, se extravía en el juzgado. ¿Por qué? Porque el juez había mandado hacer un peritaje a la sede de todos los elementos secuestrados y de las máquinas. La sede, que le pareció todo esto una bufonada, por lo menos un poco más de inteligencia que editaba, le devolvió todo diciendo, todo lo que, la documental está escrita en idioma español, como diciendo, si no lo puede entender vos, que necesitás que nosotros... Y en cuanto a las máquinas, dice, bueno, son tal y tal modelo, tal, bla, bla. Y efectivamente, en tal máquina se hicieron los extensiles de todo. Había estado. Bueno. La máquina se perdió. O en el juzgado, o en la sede. Entonces ya, cerrándose la causa, porque ya la bufonada se había desinflado, yo pido la devolución de la máquina y la máquina no aparece. Entonces el juez ofrece comprar una Panasonic eléctrica. Y nosotros, que no, que la máquina la vivimos. Finalmente creo que entregó la Panasonic, para no verduriarlo más, pero la triste historia del juez que allanó la sentida de derechos, pero destruyó documentación, asustó a la gente, creó un clima provocativo. Luego, seguido, cuando hacían desfilar a taxi, otra con la consignada, los argentinos somos derechos y humanos, frente a la fila de dolientes que iban a, ante la sede de LOEA, a registrar su casua. Trabajé, tres abogados trabajamos en el informe de la Comisión Intramericana de Derechos Humanos, con bastantes reservas, pero ya ha pasado tanto tiempo que se puede decir. Todos ellos ya han desgraciadamente fallecidos. Fermín Miñones, Emilio Fermín Miñones. ¿Cómo se llama? Conte. ¿Conte Eran? No, Conte McDonald. No, Conte McDonald. Augusto Conte. Augusto Conte. Y yo. Bueno, llegamos por distintas vías, a Washington, con todas reservas. El secretario ejecutivo me dio a revisar la parte de informe de la actividad judicial, o cómo actuaba aquella Administración de Justicia. Pero era todo tan riguroso que me dio el borrador que había, con la hoja en blanco atrás, me decía, sí, me escribe a mano, no use máquina, no quiere ver, escribe solo. Me tomó, yo creo, un examen de Derecho Público, de casi una hora. ¿Por qué no me conocía? Entonces, ¿cómo me tomó un examen? Yo le señalé en ese momento tres o cuatro errores técnicos, muy garrafales, que se habían cometido en el informe, y quedó encantado con esto. ni siquiera a sus dos amigos. Usted trabaja solo. Y hágalo así, porque si no, no va a ser. Le di una excusa a mis amigos, dije, me pidieron que lo haga solo, no lo tomen a mano. No, está bien. Entonces, con letra chiquita y menuda, escribiendo, al dorso del informe, del borrador, todas las correcciones, o el nuevo texto. Y la última noche, mi presencia en Washington, dormí en Loea directamente, porque me dio todo el mamotreto para revisión y corrección. Terminé muerto. Bueno, yo volví a ir a la Argentina. Bueno, creo que ese fue el informe que finalmente empezó a conmover esto y hacerse a la opinión pública. Así que estuve implicado, en el intestino del informe, esos días, en Washington. Para mí fue una experiencia grata, inolvidable en algún sentido. Además trabó una amistad con Vargas Carreño, a quien yo conocí el primer día y trabajé hasta el último día, ¿no? De los cuatro que llevó esta tarea. Pero fue esas cosas intensas, ¿no? Después nos vimos una vez en la Argentina, nos abrazamos, fue todo muy... Llorábamos los dos, bueno, recordar aquel trabajo. Una pregunta, respecto a la visita de la CIR, ¿usted cuándo tomó nota de que se iba a realizar la visita? Bueno, yo ya sabía las gestiones que habían hecho, esto lo impulsaba fundamentalmente el recién creado CELS, ¿no? Había en el movimiento de derechos humanos alguna también resistencia a la visita a la Nación Tanoamericana, por el tema de Cuba, etc., como que la Comisión estuviera contaminada por esto. Yo conocía ya algunos de los dictámenes de la Comisión y me parecían obras jurídicas realmente de gran relieve, ¿no? De gran profundidad y un humanismo trascendente, de modo que no tenía ninguna prevención, ¿no? Pero yo no tomé contacto con Vargas Carreño cuando él llega acá y empieza a trabajar previo a la llegada de la Comisión, ¿no? Tomé contacto con él muy fugaz cuando relatamos el episodio este de la fallida, del fallido allanamiento a la sede de la OEA, después en la Liga me lo presentaron formalmente y quedó acordado de que yo iba a ser uno de los abogados que viajara para asesorar o asistir en la preparación del enfoque, ¿no? Bueno, ese fue, pero para mí la cosa más relevante, más, este... Al momento, al principio me molestó un poco, después me di cuenta que era razonablemente así, este examen de Derecho Público que me tomó Vargas Carreño para decir, bueno, si estoy calificado, pero ya desde las primeras cosas que señalé de errores bastante fuertes, él dijo, bueno, tú trabajas, ¿no? y me estuvo trabajando duramente, pero con satisfacción y con responsabilidad, ¿no? Y eso generó, bueno, esas amistades intelectuales que a veces uno precia mucho más que compartir un partido de fútbol con otro. ¿Y en los organismos, las prevenciones que había o las personas que tenían prevenciones antes de la visita se diluyeron rápidamente con la vida? ¿En qué momento se notó esa suerte de...? No se terminó de diluir, ojo, no se terminó de diluir, no se terminó de diluir porque incluso, y yo debo decir que fui muy crítico respecto de la política del Partido Comunista en aquel entonces, muy crítico, a punto que si no me fui era porque tenía una pertenencia ya de muchos años, ¿no? No. A ver, 65 a 76, sí, 11 años ya en aquel entonces. Y era muy conocido y muy, digamos, era una de las caras públicas del Partido Comunista por la actividad en derechos humanos. Entonces me parecía medio desprolijo, ¿no? Pero, tenía enfrentamientos terribles. Voy a contar una anécdota del 77. Yo viajo a Estados Unidos por un tema profesional, ¿no? Pero vinculado a un estudio, digamos, paradigmático en materia de defensa de derechos humanos. Un estudio de la abogada, bueno, ya me va a ver el nombre de este abogado, está, Goodwin, Goodwin, Ernest Goodwin. Y ahí se hizo una película con él en donde interpreta un caso famoso de persecución racial que él llevó ante la corte y ganó, ¿no? Bueno, apoyado por este magnífico ser humano. en realidad que me había tomado profesionalmente el hijo para un caso profesional, pero con él hice una tarea enorme y parte de esa tarea fue que me llevó al Partido Comunista de Estados Unidos, él que me era afiliado, era amigo del Partido Comunista, no era afiliado, me lleva al Partido Comunista organizando una conferencia sobre derechos humanos en la Argentina, ahora sí, de los derechos humanos en la Argentina. Bueno, yo doy la charla y yo veía gestos, movimientos de cabeza, de, bueno, será mi inglés que es en medio de Tarzán, no es verdad, se estoy irritando. Y al final se me acerca el secretario general del PC de Estados Unidos y me pregunté, ¿usted pertenece al mismo partido que Nadra y, como se llamaba el otro dirigente, ah, que Atofaba, que habían estado de visita? Y habían dado una versión rosada, una versión rosada, pero sí, pero es totalmente distinto, le anticipo que coincido con su visión, ¿entendido? Digo, bueno, ellos no están en Derechos Humanos, que están en Derechos Humanos soy yo, que no venga ninguno de estos a guitarrear sobre que son, que todo gobierno burgueses, dictadura, no digamos estas estupideces, es una dictadura en el sentido clásico del término y es una tiranía y es sangrienta, además, bueno, quedamos muy encantados de la charla, pero, y ahí se me aclaró a mí el por qué estos movimientos de cabeza y sonrisitas y cuchicheos mientras estaba exponiendo y era por la disparidad entre la visita previa de Atofaba y nada, era que elucoraron todo y una visión desde el intestino de la lucha por derechos humanos que no podía ser sino trágica, obviamente, y condenatoria, y buscando. es cierto que a veces, por ejemplo, alguno me palmeó la espalda, alguna cosa me molestó en las dos charlas públicas que tuve, que me palmeaban y decían, usted va a volver a la Argentina como saludando a un muerto, me daban la mano, me miraban a los ojos, bueno, última vez que te veo, bueno, esto me ponía mal, era como que estuvieran saludando un cadáver o haciendo un funeral cívico. Y la otra cosa era decir qué podemos hacer para ayudarlos. En definitiva, lo único que hicieron fue hacer una colecta, unos fondos para la liga, modesta colecta nada más, y ya en un momento, después de una charla, dije, cuando uno me preguntó desde la sala qué podemos hacer, y desmonten la silla, digo, eso nos ayudaría bastante, bueno, ¿por qué no se fijan adentro ustedes cómo están? Nosotros estamos mal, pero es muy poco lo que pueden hacer, dar a publicidad, todo esto, bla, bla, pero, bueno, ¿qué hicieron? Una colecta. Me entregaron los cheques que yo llevé a la liga para, bueno, fortalecer las arcas en la lucha, nada más. Y esas despedidas que eran, por un lado, muy fraternas, pero por otro lado, eran muy hirientes porque decían estamos saludando un cadáver, no te vuelve allá, vuelve a la Argentina. Bueno, llega la transición democrática, llega la transición democrática, y empieza el juicio a la Junta. Sí. Es una pregunta posterior. Antes de la visita de la cita había un par de visitas de Patricia Adela que había asumido ¿te tuvo algún contacto? No, 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 no. Con Patricia Adela no. Sí recibí a la primer visita de solidaridad jurídica que tuvimos. Recibí, alojé, hospedé y trabó también una mitad fraterna al doctor Núria Albala, que fue distinguido hace poco por el gobierno argentino, falleció hace unos meses Albala, ¿no? Núria Albala era de mi misma edad, del Partido Comunista Francés, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que yo también, y descendiente de marroquí como yo. Y hablaba muy bien español, por lo tanto. Así que lo recibí cuando él llegó con su valijita a mi estudio, bueno, y se trabó una amistad enorme, ¿no? Y creo que para todos los abogados argentinos ha sido un... porque fue... la casa de él era el alojamiento forzado de todo abogado argentino exiliado hasta que conseguía un lugar, ¿no? Núria Albala fue de él, una figura extraordinaria, bueno. Lo asistía Núria Albala en ese primer peregrinaje de él, este... el nombre de la Jurista Demócratas. Y después vino una delegación mucho más importante con juristas belgas y franceses, también los asistí. Pero con Patricia Derán se manejó más con la gente que fundó el CELS, ¿no? No veo nada objetable en esto, aclaro, y sé que la presencia de ella fue muy buena. Pero en estas diferencias que había en los momentos de derechos humanos, ella no se arrimó a la Liga ni la Liga se arrimó a ella, por decirlo de alguna manera. De modo que mi asistencia fue fundamentalmente a la, digamos, presencia de juristas. La primera individual y tan querida de Núria Albala. y la segunda, que fue una delegación impactante porque eran ministros de la Suprema Corte, de la Belga, juristas, presidentes del Colegio de Abogados de la Orden de París, ¿no? vino un elenco de lujo, vino un elenco de lujo. Había que estar a la altura también de esto, en la asistencia. Ahí sí me acompañó, estuve con Alfredo Galetti, que era un militante de los del CERP, pero también personalmente un gran amigo, teníamos una amistad preciosa. Entonces, él en francés, yo en inglés, nos manejábamos en la asistencia a esta delegación de lujo. Me acuerdo mucho de ella porque cuando después mandaron el informe, que lo mandaron por correo, la portada era un águila con el escudo nazi, esa es la dictadura militar argentina, y chorreando sangre, además. ¿Qué año se fue el año? Y esta debe haber sido en el 78, porque era durante el habeas corpus colectivo, ¿se recuerdo? Es más, ellos asistieron al informe, ahora, ¿no? Asistieron a la batalla campal, también, ¿no? Que se desarrolló y estaban realmente, digamos, desbordados de odio hacia el tribunal, esta es la palabra, al presidente del tribunal era Zavala Rodríguez, un hombre que metió en militancia radical en Rosario, y que vino a la Cámara Federal y le tocó presidir porque es la expectativa cuando este había corto, ¿no? Zavala Rodríguez. Bueno. Y después, algo puntual, al momento de la visita de la CID, ¿hubo alguna participación de la Liga? Sí, 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 se envió a toda la gente y una guardia especial para que no hubiera, también, en la larga y doliente fila, algún episodio de provocación y asistencia porque los formularios a veces se llenaban en las entidades porque la comisión no daba basto para procesar las declaraciones, ¿no? Entonces, sí, sí, con la actividad desde el punto de vista de ello, ninguna. Cuando llegó el informe, yo escuché en el partido alguno que dijera que era muy duro el informe, ¿no? Pero yo que había estado en la tarea, decía, lo defendía capa y espada y lo veía como un instrumento fundamental, no para revisar lo que ocurrió, bueno, revisar, revertir, pero sí para frenar que siguiera ocurriendo, ¿no? Sí para frenar que siguiera ocurriendo, me pareció, pero en aquel momento había algunos que, bueno, decían, era muy duro, ¿no? que esperaban que fuera y creo que más allá de que la sanción de la OEA fue muy light de la Asamblea de la OEA, fue una sanción política no trascendente, bueno, pero preparó la descalificación después del punto final y la obediencia de vida, esto fue muy importante, ¿no? De modo que le asignó un valor inmenso y debió en obrar al informe de la CIDH. Bueno, si quieren hacer un corte, quieren que pidamos cafete. ¿Usted es creyente en la causa ESMA? Sí, yo sé que es creyente, pero o sea que va a estar ahora el 6 de octubre ahí sentado con... Ah, perfecto. Tengo dos tramos, uno que ha operado algo putrefacto que es que nos han separado. Exacto, eso fue lo que leí y por eso me estaba preguntando. En ese tramo no vamos a estar el de las madres fundacionales que nos unificaron personería desplazando a los que acusábamos por genocidio, ¿no? De obrar perfectamente a drede y desgraciadamente confirmado por la Cámara de Casación Penal. El tema lo tenemos en la corte que todavía nos han pronunciado. Y llevo otro que va a llegar, ya está entre el Tribunal Federal Federal, yo estoy recusando al Tribunal Federal número 5, que es el grupo de estos empresarios de Mendoza, Conrado Gómez, Victoria Zarrutic, que los despojaron de su bien, además de quitarle la... Usted patrocina a la familia, ¿no? Patrocinio a Los Palmas, a los... por supuesto a Federico Gómez que fue el que inició esto, hijo de Conrado Gómez. Y están ahora que se quieran incorporar tal vez los cerutis buenos, diría, ¿no? No todos fueron memorables. Bueno, pero ese dejamos para el segundo tramo porque... Esa es la historia también del enfrentamiento con el punto final y la obediencia de vida. Claro, bien, el segundo tramo del enfrentamiento y merece un desarrollo personal. Si les parece, cerramos con la historia interna del juicio a la Junta. A mí me parece que sería muy interesante, ¿no? Bueno. Y una cosa, espere, porque también nuestra... Usted habló de estas directivas terribles, ¿no? Usted se entera justo en la transición. Sí. ¿Tiene que ver con esto que por ahí sacamos de información? Desde 1977 a partir de una acordada nacional refletada por la provincia de Buenos Aires, los jueces y tribunales regionales podían no solicitar informes a las Fuerzas Armadas en casos de haberse relacionado con gente detenida. El texto exige que se abstuvieran de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor en conjunto relacionados con las víctimas. ¿Se está refiriendo a esas directivas cuando habla de las directivas que usted descubre y se descompone al ver ahí en la transición? Sí, decían que no se debía brindar información a la justicia. Ah, está. Actualmente. No se debía brindar información a la justicia y de hecho le hacían una cosa muy perversa. Por ahí brindaban un informe, por supuesto negativo siempre, pero firmaba un cabo primero, un sargento ayudante, a un juez, por más que fuera un juez de la dictadura y tal vez la palabra juez le quede grande, pero la información era, no se registra y la firmaba cabo primero, es decir, no, 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 ningún oficial se va a molestar en esto, ni mucho menos el Estado Mayor del ejército y todas las fuerzas más, no, firmaban el personal más subalterno que podían encontrar en la práctica. ¿Usted tomó nota de estas directivas como parte de...? Parte de la causa sobre la averiguación de la privación legal de libertad de Jorge Reborín y Celia Sara Machado. Claro. ¿Trataron de hacer alguna difusión? Sí. Yo me entrevisté con Eduardo Rabosi que integraba la CONADEP y después fue subsecretario de Derechos Humanos, primer subsecretario de Derechos Humanos. Aclaro que a Rabosi yo lo conocía porque era también compañero de facultad. Él era adjunto de la cátedra de Carrió. De Gennaro Carrió. Le había pedido en su momento que me acompañara y me firmara cuando el caso Régury llegó a la Corte Suprema porque además eran conocidos y se negó a firmar. se negó a firmarme porque era becado del CONICET y se perdía eso. Tampoco Carlos Cosio me quiso firmar por Régury invocando que Régury polemizaba con él en la facultad de Derecho. Dije mire doctor si a usted algún día lo desaparece por más polémica yo le juro que voy a patrocinar o llevar el aviacorpus créame. Son episodios a veces menores de grandes personalidades donde de ninguna manera voy a discutir la figura de Carlos Cosio como un filósofo prominente de la Argentina ni de Rabosi que ha sido miembro destacado de la filosofía analítica no es la corriente que yo profeo pero tengo absoluto respeto intelectual por Rabosi trágicamente fallecido también en Bolivia por un problema de la altura como murió Nino también en un viaje también con Nino éramos muy amigos y nos peleamos mucho esto es así es tan duro es esto que a veces se producen fisuras dentro de los que uno pensaría bueno pero con Rabosi yo lo fui a ver concretamente para decirle este debiera ser el tercer cuerpo de Juan Camas quiero aclarar que yo primero pedí que la remisión de las directivas le hiciera a la subsecretaría de derechos humanos la remisión al juzgado y me dijo que eran secretas y reservadas que era información secreta y reservada que no se podía remitir esto le contestó al juez entonces ¿qué hice? se le pedí al juez que yo abro el caso George por supuesto fotocopio y la mando pero no se quiso dar a luz las directivas de la lucha antisubversiva y sinceramente no entiendo porque ahí estaba todo el plan del terror eso no está en este momento o sea ¿se pueden leer? ¿dónde se pueden leer? el ejemplar que yo saqué que después fotocopié lo deposité en la liga argentina por los derechos del hombre debiera estar allí Carlos Zamorano que es una especie de biblioteca andante debe saber dónde está me pareció que era un documento demasiado importante para tenerlo uno personalmente lo deposité en la liga y nunca nunca pude entender mucho menos justificar que no se hubiera incluido nunca más o que no circule hoy de alguna manera pero todos los jugados lo tienen vamos a decir la cámara federal lo tiene la cámara que jugó los comandantes invoca la directiva habla de ellas se refiere a ellas pero las directivas no se transmitieron a la opinión pública la opinión pública es un capítulo olvidado sepulto que repito empieza con esa trágica formulación la seguridad de los bienes primero pues la persona y el Estado para mí es una obra de colección es como main camp una obra trágica pero debería estar bueno fracasé no logré que se publicara como tercer tomo a pesar de que estaba previsto ya no fui el primero que se le ocurrió que debía ser publicado yo fui uno que llegó a la subsecretaría de derechos humanos clamando por incorporar esto porque además iba a servir para los jueces después los jueces cada uno lo tuvo pero lo tuvo a título personal no lo pueden divulgar ellos lo cual es razonable pero a la opinión pública nada de esto tal vez ustedes tengan el mérito de que se se conozca la famosa directiva bueno se inicia el juicio a la Junta gran debate gran debate en las entidades de derechos humanos en los cuerpos jurídicos si debíamos presentarnos en ese juicio como particular damnificado los casos que teníamos o si dejábamos que toda la tarea la llevara a la fiscalía extracera Moreno Campos y se colaborara con la fiscalía diría una mayoría casi absoluta dijeron colaborar con la fiscalía el juicio tiene que ser rápido no podemos demorar con la presencia de particulares damnificados creyentes así que las víctimas no podían ser llevadas como parte al proceso yo me quedé solo porque pelé como gato panza arriba me pelé en el ámbito del cuerpo jurídico inclusive con queridos amigos en San Morano entre ellos es bucle también me pelé me pelé porque todo será que no de todo detrás de extracera ya no digo ya el encono personal que tenía con extracera por su actuación como fiscal de la dictadura sino que decía es la única oportunidad que van a tener los familiares de ser oídos y recibir un tramo de justicia si no lo van a ver de afuera lo van a ver de afuera bueno finalmente en una cosa que me aisló totalmente muy dolorosa en lo personal en el partido llegué a decir esta línea la voy a llevar con ustedes si es posible sin ustedes si es el caso y contra ustedes si llega finalmente la situación bueno fue contra ustedes ¿a quiénes presenté? bueno presenté al matrimonio Fernández Mejide y al matrimonio Israel aclaro que Graciela no lo dice en su libro en su tanto a su olvido que el caso de ella cuando yo lo tomé me conoció me pidió que lo tomara el cuerpo del expediente era así le hice colectar pruebas y finalmente fueron los casos incorporados a la causa contra los excomandantes pero ella se olvidó de eso no se olvidó de eso yo los hice querellantes no es que ellos se presenten porque en el libro dice Enrique y yo éramos querellantes no, no querellantes dice yo querida cuando nos presentamos nos rechazaron la Cámara Federal en pleno nos rechaza no nos admite llego a la corte después de seis meses la corte se pronuncia admitiéndonos un fallo también memorable de aquella corte Fayt, Carrió Petraqui unánime el fallo sí tiene habilitación tiene legitimación claro cuando llego cuando vuelvo a la causa no se podía reestructurar esto era razonable llegamos casi previo a los alegatos cuando llegamos ya estaba entonces pido espacio para alegar en representación de Fernández Mejide y de Israel me dice no alegue por escrito y allí introduje la figura de la convención del genocidio en 1984 quiero aclarar 1984 y digo esto porque me parecía absurdo que un obrar genocida no fuera visto juzgado y sancionado desde la convención internacional que la Argentina había ratificado la llamada revolución libertadora en 1956 con una sola reserva que no se aplicaría en territorio de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur por si alguna vez alguna gesta motivaba una muerte masiva la única reserva que hizo la Argentina entonces era una convención vigente que para qué la ratificamos para ponerla en la vidriera o la ratificamos para aplicarla cuando hay una situación de genocidio bueno en el alegato yo invoco a la convención fue un alegato totalmente atípico porque Enrique Fernández Mejide quería incorporar y incorporamos los poemas que él escribió por el dolor de la desaparición de su hijo así que era un alegato jurídico poético pero el punto nodal era la acusación por genocidio ¿por qué? por la imprescriptibilidad de la acción penal por la imposibilidad de conceder beneficios como el indulto la amnistía la conmutación de pena o el asilo político si yo ya veía que iba a ser el único juicio acotado recordemos las cifras se tomaron 711 casos y se condena por 70 y lo que tenían más pruebas es decir que de una cifra nadie puede determinar la ciencia cierta de 30 a 45 mil víctimas de terrorismo de Estado se condena por 70 casos y esto es muy doloroso porque significa que algunos tuvieron el privilegio de alimentar el juicio a la Junta y otros o porque no había pruebas suficientes como si fuera obligación del familiar y no del aparato de Estado esos no llegaron ni a la condición de creyente ni a que la sentencia contemplara su caso y tuvieran por lo menos ese consuelo moral de decir la justicia condenó yo recuerdo la expresión de los Fernández Mejid y de los israelíes estaban orgullosos de que su caso hubiera alimentado la condena a estos miserables criminales estaban realmente sobrepasados casi diría yo que estaba comiendo mierda porque eran 70 casos pero ellos los dos matrimonios estaban exultantes de haber logrado condena era una reivindicación hacia su ser querido y es así yo comprendo la actitud pero yo estaba con la mufa por la escasez de casos por haberme peleado con todo no quiero caer en la anécdota pero hasta dejé de saludarme con un colega que somos queridísimos amigos porque él era de los que sostenía que no había que actuar sino detrás de la fiscalía y que no había que interferir con el juicio etcétera y yo llevaba los casos a contrario de la opinión de él nos encontramos un día en la Procuración General cuando el tema llegó a la Corte y no nos saludaban y amigos de toda la vida y los dos como si estuviéramos viendo a un extraño yo me acuerdo que hasta para quebrar el hielo en un momento ya había llevado un juego de marcadores de estos resaltadores para ver el dictamen estábamos esperando el dictamen de la Procuración y en un momento ya me dio casi dolor que estuviéramos los dos leyendo agarré así un marcador y se lo pasé un resaltador pero casi sin hablar prácticamente nada nada bueno vamos a la pelear bueno o sea que digamos usted no acordaba con la estrategia de extracera no explíquenos por qué yo quería que se juzgara con todo el tiempo que insuñera se juzgara como globalidad y todos los casos y que se aplicara a la Convención del Genocidio ¿cuáles eran los óbices a la aplicación de la Convención del Genocidio? había dos óbices algunos que se tienen me parece un óbice insustancial ¿no? de que se necesitaba una ley interna que ratificara la Convención reproduciendo el texto y fijando es un punto importante fijando la pena esta Convención es digamos de un derecho internacional penal primitivo es decir establece que su vigencia reposa sobre la ratificación de los Estados pero delega en los Estados fijar el monto de la pena y este segundo óbice que sí es importante técnicamente yo decía que estaba perfectamente subsanado con el hecho que las cinco figuras que tipifican obrar genocidio están contenidas en nuestra legislación penal no como genocidio sino como figuras particulares del código penal la muerte masiva la lesión masiva la desaparición o traslado de menores de un grupo a otro esto está contemplado en el código penal bueno invocamos la Convención aplicamos las figuras del código penal argentino que fue lo que hizo Rosansky en el Tribunal Federal Número 1 de La Plata y la pena resultante es la del concurso delictivo que obviamente es reclusión perpetua y se salva el óbice pero aplicamos la Convención porque este sujeto sí entonces esto significó un aislamiento pero fue la figura jurídica bajo la que se hizo la acusación la la Cámara en su sentencia de diciembre del 85 menciona la Convención pero no la aplica tampoco dice por qué no la aplica yo creo que eran estos dos óbices de los cuales repito uno me parece un absurdo porque cuando se ratifica se ratifica por ley por lo tanto no hace falta hacer otra ley interna que reproduzca el mismo texto y el tema de la indefinición de la pena se resolvía perfectamente con la aplicación de las figuras los cinco incisos que configuran el obrar genocida contenidos en nuestro código penal y que resultaría la pena del concurso delictivo o refusión perpetua bueno pero esto quedó ya digamos asentado en el alegato mi postura era esta ¿qué subyacía esto? bueno subyacía a una totalidad hay que juzgarla como totalidad algo así la frase de Marx la lógica propia del objeto propio si el objeto fue una totalidad el obrar genocida fue una totalidad el juzgamiento debe ser una totalidad no podemos tomar caso en el alegato y bueno en total la condena va a ser lo mismo si es por 10 que es por 100 que es por 30 mil no para la sociedad y para cada familiar cada caso es cada caso ¿no? ningún ser humano está sustituido al otro ¿no? tomo aquello de traña clara a Israel no hay ninguno repetido son únicos y repetidos ¿no? de manera que cada uno merece una investigación y una sanción condena tirarlo por la borda porque no había investigación suficiente bueno les digo que ahí fue la aplicación la invocación de la convención del genocidio y la corte suprema en su fallo no la nombra a la convención del genocidio ¿no? aplica por la figura del derecho interno e incluso reformula alguna de las cosas de la cámara yo diría retrotrayéndola técnicamente es mejor la sentencia de la cámara federal que la de la corte ¿no? esta es mi valoración además tenía ese tan valioso punto 30 que decía proseguir en sede de las distintas cámaras federales la investigación de los autores inmediatos ¿no? los autores materiales bueno eso me pareció importantísimo la corte no se refiere a esto pero al convalidar el fallo se entiende que estaba a su pérdida ¿qué vino después? bueno primero vinieron las instrucciones a los fiscales para que acusaran la prescripción en las causas donde no hubiera pruebas suficiente es decir la impunidad desde el aparato de estado las instrucciones a los fiscales en aquel momento Gauna Procurador General de la Nación el tercer miembro de la Cámara que me olvidé del 77 que se incorporó después Montesano Rebón que después bajo el gobierno de Menem fue Procurador General pero que lo acompañó a Víctor Guerrero Leconte con total entusiasmo diría total entusiasmo en aquel fallo bueno bueno Gauna entonces la directiva a los fiscales después viene bueno el malestar de las Cámaras Federales que cumplieron con la directiva de cada uno seguir en su respectiva jurisdicción la investigación de los hechos el lanzamiento y movimiento cara pintada primero el punto final yo no sé cuál de las dos es más perversa ¿no? porque en una acción que debiera ser imprescriptible se declara la casualidad a los 60 o 90 días ¿no? se prescriben todas las causas que refieran a hechos producidos en plazo de tantos días sino media acusación y después esta otra brutal distorsión del punto final de la obediencia de vida de decir que los que actuaron supuestamente bajo estado de obediencia de vida exceptuados de punición salvo la figura de la apropiación de bebé o la rapiña económica curiosamente la rapiña económica tenía mejor situación que la subtracción de personas es más es más perseguible la rapiña económica que la subtracción de personas bueno en aquel momento una lucha de las entidades de derechos humanos ahí sí todos repudiamos el punto final la obediencia de vida llegamos a la corte suprema la corte de Alfonsín convalidó en pleno el punto final y con una sola disidencia la obediencia de vida la de Jorge Baque luego un grupo del CELS llevó el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos motivó ante la Comisión Interamericana y ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas motivó pronunciamiento muy valioso muy valioso de la Comisión Interamericana que fueron del 92 y del 93 y en el 95 se pronunció la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también diciendo que las normas tanto los puntos finales de la obediencia de vida como los institutos presidenciales eran nulos y lesivos de la respectiva convención lapidario lapidario esas son piezas jurídicas inapreciadas entonces desde el 95 por tomar la última fecha la Nación Argentina estaba en deuda con sacar esas dos inmundas leyes de la de la legislación argentina ¿qué hace el Congreso de la Nación primero? deroga las leyes bueno yo contra esto he pataleado por todos los medios que pude porque derogarse deroga en el derecho lo que es válido es decir que después de esos discursos ampulosos pelotudescos diría por otra parte que dieron las respectivas bancadas enfatizando de que esas leyes inmundas se derogaban lo que estaban haciendo era dándole un último baño de legalidad a esas normas porque en tanto se deroga significa que han producido efectos en ley penal como ley penal más benignas y anulaban las causas así que masticando mierda porque no tengo otra expresión asistí a los discursos de la bancada esta la bancada otra el discurso de Chacho Álvarez que fue otra inmundilla donde se deroga y la voz aislada de Juan Picafiero de 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 Alfredo Bravo no recuerdo si hay uno más no quiero excluir si hubo algún otro pero yo recuerdo los discursos los dos Picafiero Mario Picafiero Juan Picafiero Alfredo Bravo repugnando la ley diciendo que era nula y era lo único que yo podía aplaudir y abrazamos a los tres pero el resto era para darle una patada en el culo y decir que qué miserabilidad se puede esconder detrás de esos grandes o grandes ilocuentes discursos qué miserabilidad se puede esconder bueno este había un proyecto anterior presentado por Floriano Rini y que lo tomó después Patricia Walsh y bueno no fue el que se aprobó pero en su momento dijimos bueno si hay uno que anula aunque no sea tan extenso ni tan rico como el que efectivamente había elaborado Carlos Zamorano enhorabuena y bienvenido sea que firmen detrás fui al congreso hablar con Patricia y di la opinión a favor hubo otro Luis Zamorano que había que oponerse vamos a aparecer nosotros poniéndonos de la nulidad tengamos visión política no será toda la nulidad que decía porque la de Patricia involucraba a los indultos la otra se va a caer sola va a venir en cascada no nos neguimos ahora así que bueno y para mí un hito fundamental de esta tarea fue el año 98 cuando sale la declaración de Astiz en la revista Tres Puntos que le tomó Gabi Lacerruti y es después de esa publicación al día siguiente se presentaron 11 denuncias en la Cámara Federal 10 de ellas eran por apología y amenaza y la onceava era por genocidio apología y amenaza ahí ya pedí la aplicación nuevamente de la convención del genocidio y que fuera condenado por lo que hizo y no por lo que dijo solamente el juez tuvo la buena idea Bonadio de separar esta causa de las otras dijo acá hay algo distinto y cuando separó ya puso la palabra genocidio en el autorresolutorio Bonadio dijo se trata del genocidio más bravozo que registra nuestra historia institucional ya dije bueno un puntito a favor bueno la mía fue a parar un jugador que en ese momento estaba a nombre de juez literoso cerró la causa era demasiado para él por punto final obediencia debilidad y por cosas juzgadas sino que ya con lo que yo preveía juzgando a los comandantes ya estaban todos sancionados bueno yo afortunadamente ya había constituido un querellante para la causa para poder tener una intervención activa el querellante era Federico Gómez hijo de Conrado Gómez y un caso digamos emblemático porque era secuestro desaparición y rapiña de la totalidad de los bienes eso es el mendocino el mendocino el caso del mendocino y Federico Gómez ya diría un excelente querellante porque no solamente no digo al principio pero cuando la causa empezó a andar él se convirtió en el corazón de la causa de buscar las pruebas para colectar todo lo que fue lograr y cosas que muy pocos querellantes han hecho muy pocos realmente tuvo una tarea de investigación periodista sociólogo creo ahora pero una tarea que podría catalogar de investigación jurídico policial importantísima bueno apelo llego a la cámara y con dictamen fiscal favorable se dispone investigue no se aplica ni el punto final ni la obediencia debida y no hay cosas juzgadas porque se está juzgando a gente que no fue ni oída ni juzgada ni hechos conocidos este fallo lo suscribió la sala 2 de la cámara federal que siempre ha sido nuestro tribunal de referencia en derechos humanos hay que ser así Catani y Rursun y en ese momento el Brachi ahora seguro es más yo me enteré primero por página 12 del fallo que llamaron y me fui corriendo llamé por teléfono y me recibió Catani y me entregó una copia del fallo y yo le dije doctor ¿por qué declara inaplicables y no inconstitucionales que era mi mi pedido dice porque todavía no hay defensa a darse salto y si nosotros declaramos ahora la nulidad pueden plantearnos la nulidad del autorresolutorio porque no hubo defensa de los reprochados pero dice hemos dejado la pelota a distancia de penal y sin arqueo bueno más allá de la metáfora futbolística el fallo era magnífico fue el precedente de la declaración de la nulidad y constitución de caballo cuando caballo toca acá empiezan también las historias por decir los internos no 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 es fácil no es fácil esta causa que se iba tramitando paralelamente a la de Simón que estaba en el juego de caballo esta estaba más adelantada cuando llegó a la corte con el planteo de nulidad y constitucionalidad de la ley llegó un día antes que la causa Simón y el procurador general Becerra dictamina también un día antes hace el mismo dictamen para la causa Tiz y para la causa Simón un día de diferencia a favor de esta causa lo lógico era esperar que la corte se pronunciara conforme esta temporalidad primero en Astiz causa Federico Bómez en Compa y luego en la causa Simón pero aquí viene la diferencia la de Simón la llevaba el Celso la otra la llevaba Eduardo Barcésar ya en ese entonces una figura sola y aislada me había dado el partido comunista había dejado también creo o después no sé cómo decía el segundo no que me haya ido pero dejé de militar en la liga ahora soy elemento de consulta cuando había con el caso pero no otra cosa y llevo los casos que llevo bueno ¿qué hicieron con la causa de esta isla? pisaron cuatro años tuve que hacer una cosa increíble además de amenazar o prevenir a los ministros de la corte que los iba a denunciar y pedir juicio político por este injustificable atraso que llegó un día antes con el mismo tal cual el mismo dictamen primero Becerra lo puso en la causa y después lo puso en la causa Simón ¿por qué hubo prelación para la causa Simón? y yo encuentro una sola explicación que es eso y aquella se encargó un secretario de la corte a quien hostigo desde que ejerzo la profesión se encargó de arrumbarla obtuve gracias a la gestión de la procuración obtuve que la fotocopiaran íntegra y pudiera seguir la tarea instructoria porque si no habría perdido la causa por cuatro años presenté tres escritos de búsqueda pronto despacho prevención de juicio político y en ese juicio político lo tomó el doctor Lorencetti agarró el tema lo resolvió la causa apareció pero ¿qué me hicieron? en lugar de dictar un pronunciamiento igual al de Simón en todo caso lo mandaron a la Cámara de Casación Penal para que se pronuncie primero es decir casi cinco años después se dieron cuenta que tenía que pronunciarse a la Cámara de Casación Penal y me lo mandan a Casación Penal por supuesto Casación Penal dijo que eran nublas inconstitucionales volvió a la corte con nubla inconstitucional y mientras tanto afortunadamente con la fotocopia de la causa pudimos seguir trabajando el caso y no dejar que se arrumbara por cuatro o cinco años y fíjense las pequeñas cosas ¿qué pasa? a mí en realidad me importa tres belines si la causa primera de la declaración era la mía o la del seren me importa tres belines con toda honestidad yo sabía que la estábamos llevando paralelamente y que había un apetito de los jueces a ver quién declaraba quién declaraba primero la nubla inconstitucional en nuestro caso la declaró Bonadio porque estaba nuevamente interinamente a cargo del juzgado de literas que ya se había ido afortunadamente de la justicia federal la declaró Bonadio pero lo que no soporto es la idea de que hayan sepultado cuatro años casi cinco le quiero hacer una consulta sobre una pregunta el caso de la causa Simón puede también tener que ver con que es el ejército y no la marina y por lo tanto además del Celsi de lo que puede ser vanidades profesionales por ese lado una de sus razones pues no no lo ve por ahí no lo veo realmente le digo porque hasta ahora la marina no se ha sentado al arranque ya los acusados excepto Maceda en su momento ya están llegando están llegando está llegando pero está llegando recién ahora por eso le preguntaba si usted no sinceramente no yo no podría afirmar esto yo creo que ha habido una historia interna y que tiene más que ver con privilegiar alguna postura respecto de otra recordemos que en la causa Simón se acusa por las figuras del código penal y bajo bajo el paraguas de crimen de lesa humanidad lo que obliga a aplicar una ley retroactiva la ley la convención sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad mi estrategia llamémosla así era que sea la convención porque es una norma anterior a los hechos 1956 por lo tanto no hay que sostener que está en el derecho de gente si por lo tanto no se aplica el artículo 18 de la constitución nacional que establece ley previa porque este es el argumento que utiliza Fayt para sostener que no yo no voy a de ninguna manera a defender la postura de Fayt en esto que ha votado en contra pero lo que si digo que es un argumento que hay que considerar es un argumento al que hay que dar respuesta y por eso desde el 84 vamos obteniendo convención de genocidio mi primera felicidad ha sido obviamente la sentencia de chocolate ¿cuándo fue? ¿98? no más ahora ahora debe ser el 2000 ah el top de la plata el top de la plata claro el número uno de la plata si tiene razón es reciente es reciente de Rosanqui presidente claro claro es decir en el momento en que usted dice bueno la convención ha sido tomada la convención ha sido tomada la convención ha sido tomada bueno hubo un pronunciamiento muy importante de la cámara federal sala 2 respecto a la aplicación de la convención dijo el 28 de diciembre del 2001 cuando nuestro entonces presidente se iba por los techos de la casa rosada y en un clima muy convulsionado tuvo muy poca difusión el fallo dijo que la convención era aplicable a condición de acreditar la masividad de los hechos y en esto también tengo que tener un cuidado especial porque la la estrategia de la última lateral 5 es de fracturar las causas con lo cual uno llega con tres casos si hablamos de genocidio son tres casos cinco casos se fractura esto entonces yo me aferro al pronunciamiento ese algo ignoto porque en el momento que ocurrió la gente estaba con corralito con desocupación con cacerolazo pero fue un pronunciamiento importantísimo acredite la masividad y aplicamos la convención bueno vamos a ver es un capítulo abierto pero está ahí ¿le puedo preguntar el nombre del secretario de la corte a quien usted se ofrece? si no lo digo abrita tiene la secretaría de casos especiales no sé que se entiende por casos especiales que ocurre como no suena feo suena muy feo suena feo el amparo que llevo contra los candidatos testimoniales también recayó en la secretaría de casos especiales con lo cual ya sé que tengo una pelea interna más allá de cualquier simpatía o receptividad técnica que pudiera tener el caso en la corte suprema pero cuando ya me dijeron yo presuponía que iba a caer ahí la obviamente cuando presenté estos escritos de búsqueda originó una expansión administrativa interna de la corte para que dieran cuenta y la que tuvo que dar explicaciones doctora Brito es parte de la pelea parte de la pelea uno cuenta la historia interna a veces es increíble que tengamos esta bueno bueno doctora ha sido súper súper interesante muy generoso